y El mucho saludable, hijo de vecina de las doctores, hoy le mandamos un saludo. El Dios Cérvico, organización de Pietro Blanco. El mejor romano de la Salsa de Lagos, de Stryker, el director. Para esta organización de Stryker. Esa maravilla para Radio Club Tigres, de brillante siempre los mejores eventos. Benditos manos a la Rumba del Juan. El tremendo postre. Más de la gente siempre con sus iguales. Llegó Rafael y Mancha, la familia Chávez, el decente. Hoy le mandamos un saludo cordial. Bueno jóvenes, no se les olvide que estamos recibiendo completamente vivo a través del DIVI. En esta bonita programación nacional. Llegó un día, este y bello de la noche. Y nos vamos con esto que son y dicen. Vamos a bailar y a gozar así como lo hicimos en la majestuosa Plaza de los Gallos. Con esta bonita melodía que lleva por nombre, la marimba del mar. Vamos a bailar y a gozar así como lo hicimos en la majestuosa Plaza de los Gallos. Más de la Juanito, mi espaldita. Más de la sonido simbolí. Y bueno, los emperadores de la Rumba. Más de la comuna, CFC. Más de la comuna, CFC. Más de la comuna, Roles. Lejancito para Nachito y en Roles. Más de la chenilla y Cable. Más de la comuna, CFC. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!